Tiene la palabra Lorena Matzen, la diputada Lorena Matzen. Muchísimas gracias señor Presidente. En primer lugar quiero destacar que estemos tratando en este recinto este proyecto, un proyecto que tuvo la atención del interbloque que represento. Realmente de los 10 proyectos presentados, 7 fueron por parte de nuestro espacio político y que se esté tratando para atender la situación que tienen muchas pymes y comerciantes de nuestro país. Le quiero agradecer por ello. Nos reunimos hoy en el recinto principalmente para dar señales, para generar alivios. El atributo más importante de una nación es su gente y la gente la está pasando mal. Eso duele señor Presidente. En este Congreso tenemos una responsabilidad, defender al laburante, defender al que invierte, al que produce, al que se arriesga, al que genera empleo. Y no solamente pensamos en lo que implica el cierre de las empresas, también pensamos en esos sueños, en esos anhelos que se terminan con ellos, los años de esfuerzo y también los miles de puestos de trabajo que perdemos, como le decía antes. Quiero pedirle que reflexionemos sobre el objetivo de las medidas, de las decisiones que estamos tomando hoy y los destinatarios de las mismas. Cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que se ven desequilibrados en su economía, destruida su actividad y que se generan, como les decía antes, miles de trabajadores en la calle. Resalto principalmente, señor Presidente, que esta decisión, estos proyectos, atienden principalmente a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes que a lo largo y a lo ancho del país enfrentan cheques rechazados, deudas sin poder afrontar, salarios sin pagar. Considero que la aprobación de este proyecto otorga seguridad jurídica, agilidad en el proceso judicial y facilidades para que este segmento de la economía pueda afrontar esos procesos que no son queribles para ninguno, pero que realmente el proceso de concurso sea una verdadera herramienta jurídica de supervivencia y de continuidad en el ejercicio de las actividades para su posterior desarrollo y no para el camino de un cierre definitivo. Ahora bien, cuando hablo de economía paralizada, señor Presidente, no puedo dejar de mirar hacia mi provincia, Río Negro, y visualizar con absoluta claridad la problemática y se ve muy claramente, sobre todo en un segmento que es muy importante para Río Negro y que es el sector del turismo, que es uno de los motores principales de la economía de mi provincia y que se encuentra en la más absoluta e histórica bancarrota. Solo para dar un ejemplo, señor Presidente, diré que en nuestra ciudad más emblemática, que es Bariloche, el turismo aporta el 43,6% del Producto Bruto y el 47% del Empleo. Tal vez lo más grave es que no se visualiza salida porque sin duda será el turismo una de las actividades que más tarde retomará su ritmo y aún no sabemos con claridad cuál será ese ritmo y bajo qué condiciones. Es allí donde además, según los informes que vamos teniendo, el 65% de los empresarios hoteleros, el 75% de los empresarios gastronómicos, tienen o prevén quiebra de sus empresas. Es muy importante aclarar, antes de continuar con la exposición, que el turismo tal vez sea una de las actividades más desconcentradas de la economía porque son una gran cantidad de empresas, pequeñas, medianas, familiares, las que lo llevan adelante. Y es sobre ese riesgo de quiebras sobre los que nos queremos ocupar y estar cerca. Porque de la mano de esas empresas hablamos de casi un millón de empleos directos e indirectos y que necesitamos salvar. De esto hablamos también cuando decimos que el acompañamiento debe estar. Porque como en este caso, sobre la base de comprender la situación y entender que la formación y recuperación del empleo post pandemia será producto de esa mirada, de esa atención. No tenemos margen para la duda ni para la especulación. Por esto, señor presidente, quiero decir que me alegra que se haya comprendido la necesidad del tratamiento de una ley de quiebra, que se haya escuchado, de que se haya consensuado y que estemos en este Congreso a la altura de las circunstancias, de una situación que nos demanda. Deseo que la misma actitud tengamos para con el tratamiento de la ley de emergencia turística. Le pido, por favor, señor presidente, que arbitre los medios necesarios. Porque miles de empresas, de pymes relacionadas a esta actividad se lo agradecerán. Es prioritario el tratamiento urgente de esta ley para poder acompañar esta medida de la ley, del tratamiento de esta ley que estamos tratando, más la moratoria, más esta ley de emergencia, seguramente podremos transitar nuestro país pudiendo decir que dimos respuesta, que estuvimos a la altura. Para finalizar ya, señor presidente, quiero decirle que mientras se hacía el temario de esta sesión estuvo el fantasma de que el temario estaba de alguna manera hecho discrecionalmente para ayudar a los amigos. Nosotros no tenemos desde este Congreso que hacer leyes a medida de ningún amigo. Nosotros tenemos que ayudar al ciudadano de a pie, tenemos que ponernos de parte del ciudadano. Por eso vamos a seguir exigiendo transparencia, ayudando a quien lo necesita, defendiendo a los contribuyentes cumplidores y sobre todo, señor presidente, decirle a los vivos, a los vivos, los vivos tendrán que dar cuenta, rendir cuenta en la justicia. Nosotros aquí estamos para acompañar al honesto, al trabajador, al laburante. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.